¡Le me da el cuadrado! Unas oportunidades, tanto Kevin como yo Para ver si logramos superarnos ¿Sale? Cuatro oportunidades cada uno Ok, vamos a ver Estos juegos se encuentran en el Messenger de Facebook ¿Ok? Como pueden dar cuenta aquí está abierto nuestro Messenger de papá Le vamos a dar en buscar Y le vamos a poner Basketball 3D Basketball 3D Entonces acá en la parte de abajo Ahí sale Ya no sale ¿Sale? Le picamos a jugar Picale a jugar Y se abre el minijuego chicos Ajá Se está cargando Se está cargando ¿Y el récord de papá de cuánto era? Oh, pues podemos hacer trucos O sea, era Podemos ¿Tiene volumen esto? 316 No, vamos Espérame Ay, yo ya había hecho 600 ¿Te acuerdas? Me los quitaron Sí Espérame Hay dos formas de jugarlo chicos De manera libre En la cual Enseñales cómo es, Kevin Es así Hay que moverlo Por donde salen las pelotas Así es Mientras Si el balón No toca el aro Y vas consiguiendo Varios Encestes así Vas generando Más Más y más Puntos ¿Sale? Llega un momento En que cada entrada Vale 10 puntos Vale 10 puntos Y lo vas haciendo perfect ¿Sale? Lleva 4 Ese contó 5 Si agarra la bomba Vale 1000 No Y si pega en el aro Vale 1 ¿Sale? El Kevin Cabe decir Que es muy bueno Yo batallé mucho Para superar su récord Miren eh Nada más que Kevin Cuando está jugando Este no va a hablar Ay lo atacaron Lo atacaron No va a hablar Porque se desconcentra ¿Verdad mi amor? 6 7 Y un peso Oh Una encesta Ta 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 Ya lleva 80 puntitos Kevin chicos eh Si ustedes tienen Messenger de Facebook Eh Tiene que ser Facebook De Messenger Normalito Porque si lo juegan En Facebook Kids No están los juegos ¿Verdad mi amor? Y ya no tardan En perder Kevin Es bien bueno 36 37 Uy Ese contó Ese contó por 3 Por 4 Por 1 Por 2 Si se dan cuenta Le digo Cada vez que entra Una encesta Sin que toque el aro Le va aumentando El puntaje Que vale cada Balonazo Hay muchos 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 Juegos ¿Verdad mi amor? Ajá Ya Muerte Mátate Agarra una bomba Para jugar en los Para enseñarles a nuestros amigos La otra forma de jugarlo ¿O quieres superar El récord de papá? Quiero superarte No Que ese no es mi récord Yo ya había hecho Uno de 600 y tantos O 700 Y ya se le cayó Uno Por lo menos Alcance a agarrar una Y no me la contaron Si se te cae una La siguiente forma Espérame Es donde está el Si se te cae Una Una pelota O Por accidente Una bomba Se te mete al aro Pierde Ajá Ahora la segunda forma de jugarlo Es aquí donde está el trofeo Ajá Ok Ya hemos pasado 3 niveles Ajá ¿Sale? Papá va a jugar el primero Tenemos que hacer 20 Ajá Es fácil Ese vale por 2 Ese por 3 Un día me tocó una de 100 De 100 Ay Y lo superé Ahí está Ahí está 24 Vamos a bajarle poquito Porque está muy alto Ajá Vamos a darle en el siguiente Ese es el 2 Tiene que capturar 5 balones el Kevin Cuidado eh 2 3 4 Y ahí ya cada una vale por 1 Bien Perfect Ok El único problema Ah caray ya empezó Es de que como tiene que estar conectado a internet Se presta para que te salgan comerciales Pero son juegos muy Muy divertidos El otro día jugamos ¿Cuántas horas? Que hay como unas 2 ¿Verdad? Ajá Jugamos como Listo Ahora le toca a Kevin Uh 50 Yo soy bueno Y lo supero más No creo Uh Eso te contó 3 1 Vengamos Ya lleva 13 18 A ver si agárralo No Te da muchos puntos No Cuidado eh Ya va la mitad Uh Le faltó 1 Ahora sí Ahora sí Ya va superó la mitad Del Kevin Chicos Hay que tener mucho cuidado Porque les digo Hay que estar muy Uy ¿Esa vale por 10? ¿No? Hay que estar muy concentrados Taca Taca Lo atacaron Sí pudiste Amor Ok ¿Qué? ¿Se te cayó una? No ¿Hora de 10? Ajá Ajá ¿Se habrá equivocado el juego? Ya vamos en el nivel 6 Chicos Vamos a intentar llegar al número 10 Para que ustedes miren Qué tipo de niveles son Cada vez se van poniendo Un poquito más complicados Aquí te cuenta por 1 ¿verdad? 1 Sí Cada 1 por 1 Y tiene que ser perfecto Para que te Ah no Nomás tienes que juntar 20 Y cada 1 te vale por 1 Échale Échale Tú puedes Y eso que no nos gusta el básquetbol Es el único juego que hemos jugado aquí Pero hay de todo Si usted le ponen fútbol Hay de fútbol De béisbol Hay de béisbol Si le ponen tetris Sale tetris Y todo así ¿verdad mi amor? Ajá Ya Lo pasaste Bien Ajá 100 No sé si lo logre Pero cuál es más difícil Ah pero si nos cuentan por Por 1 Por mucho Mira Este le contó 5 Este le contó 6 Debes agarrar una bomba Y ese me contó Pelotitas Pelotitas Ay 62 Me faltan 38 Uy Si agarra esa bomba Me dan muchos puntos Pero no tengo ganas De agarrarla chicos No te dan puntos Te matan Ya 102 Te matan No te dan puntos Yo pensé que sí Espérame Déjame quito el anuncio Muy bien Pícale otra vez Ahí está Uh 15 Amigo Ataquen los más fáciles ¿no? Si Te tiene miedo el juego ¿verdad? Sabe que soy pro Ajá Pues tienen que ser perfect todos No Todos no Si ahí dice arriba Perfect Por ejemplo Si pega No te cuenta Si pega en el Ahí se nos contó 9 10 Uy Se nos contó Tampoco Ah 13 Te atacaron Pero lo hiciste bien pro Bien 15 15 15 Ay Comerciales Si 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 Estas son 30 Y son en canastas No No dice que tenga que ser Perfect Chicos Para ti Te gusta hacerlo Perfect A ver Le voy a pegar a la canasta A ver si lo agarra Si lo agarró ¿Verdad? Si Ahí le voy a pegar a la canasta 6 Uy En que nivel vamos amor Vamos en el nivel Ahorita Después de este Vamos a salir A ver en que nivel vamos Dale 2 3 4 Venga Yo no pude Pero yo se que tu puedes Mi amor No es cierto chicos Si agarramos la bomba Explotamos ¿Verdad? El otro día miré un chivo Yo aquí en la casa No Ah No pudiste tampoco A ver Vamos a ver En que nivel vamos Ya Que edad tienes Tienes 54 años Kevin No Vamos En el nivel 9 Ok Vamos en el nivel 9 Vamos a hacer este Y otro Este se nos está complicando Un poquito Si mucho Ya lo voy a pasar No te preocupes Es que hace ratito Les quería enseñar Que si pegaban En la canasta Si nos contaban Si nos contaban Yo no vi No Ya no lo voy a hacer Porque me voy a perder Ya voy a la mitad Concentrancia chicos Concentrancia Concentrancia Ay Te faltaban 4 puntos más Si faltaban 4 Ay se cae Ay se me agarré la bomba Eso fue por mucho Ay Espera Espera Es que está muy pegado El botoncito del micrófono Entonces Corremos el riesgo De estarle picando De activar y desactivar El micrófono ¿Verdad? Dale Muy bien Venga more Puros perfecto Tenemos récord chicos De Yo De 400 Canastos Y no podemos hacer 30 ahorita Cuidado Cuidado Dale Si amor Yo sé que tú puedes Dale Super Super 25 26 27 Te quedan 3 3 más Si Bien Que bueno Vamos a ver el último nivel chicos A ver si lo podemos pasar Hazlo tú Hazlo tú Que lo haga Kevin Lo voy a dejar que haga Es la primera oportunidad Para ver si lo hace la primera Y ese ya te cuenta De a muchos Así que Es un reto Yo digo que De nivel medio Para ti mi amor Si Más bien De nivel bajo Perdona Esto está fácil A la primera Lo tiene que pasar Y justo Me puse Donde había Una pelota Cuidado Ya casi llegas A la mitad Tesoro Y se emociona Al público Está motivado Porque Kevin Parece ser Que lo va a lograr Ha llegado A la mitad Kevin 106 108 puntos Chicos Le faltan Le faltan 89 Le faltan 84 82 79 Venga amor Yo sé que Que si vas a poder A la primera Y si puedes A la primera Le vas a demostrar A todos nuestros seguidores Y todos los que están Viendo este video Que si era una prueba Fácil para ti ¿Verdad? Ajá Lo va a lograr Lo va a lograr Ya lo logró Hasta 201 Puño Lo superé Superé Ok chicos Bueno Si se pueden dar cuenta Este es uno De los tantos juegos Chicos Más fáciles Que se pueden encontrar Ajá Sale Miren Nos vamos a salir Si ustedes logran 700 puntos Ya son super pros Ajá Nos vamos a salir Entonces aquí hay más juegos Miren Dirty Bike Ah este de motos Debemos de jugarlo Un día Dirty Bike Dirty Bike Esto lo vamos a jugar En un próximo video Ok chicos Entonces si les ha gustado El video del día de hoy No olviden Suscribirse al canal Darnos muchos 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 Like Ahí Y recuerden chicos Entonces estos juegos Son exclusivos De Messenger de Facebook ¿Verdad? Entonces deben de tener Una cuenta normal De Facebook Y pues con el permiso De sus papias ¿Verdad? Porque esto es una aplicación Súper difícil de conseguir Ajá Entonces Subimos videos ¿Qué días mi amor? Lunes, miércoles y viernes A las 8 de la mañana Hora de Tijuana, México Y despídete tesoro Adiós amigos Bye bye Suscríbete Chau 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 Chau